¿Qué le hace falta al salario mínimo colombiano para hacer un ingreso mínimo vital? En el marco de la centésima tercera conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, en la Comisión de Aplicación de Normas, hubo una discusión sobre el tema de salarios mínimos legales a nivel mundial. La CGT, nuestra confederación, planteó la urgente necesidad de comenzar un debate, una discusión internacional, una discusión en cada uno de los países miembros de la OIT, sobre todo de los países denominados en vía de desarrollo, en la perspectiva de hablar más que de salarios mínimos legales, hablar de salarios mínimos vitales. ¿Qué es un salario mínimo vital? Un salario mínimo vital, como ha sido la pregunta, ¿qué le hace falta al legal para que sea mínimo vital?, debería ser un salario que sea el equivalente al costo de la canasta familiar para el denominado estrato bajo, denominación que tiene el DANE, yo prefiero la denominación obreros. Esa canasta familiar hoy cuesta alrededor de un millón trescientos mil pesos. Ese debería ser un salario mínimo vital. Nadie es tan ingenuo ni tan loco como para decir que vamos a pegar el salto de seiscientos veinte mil pesos a un millón trescientos veinte, trescientos y cincuenta mil pesos, pero por lo menos que se inicie la discusión. Es que un salario mínimo es un salario mínimo de sobrevivencia. Nadie vive con el salario mínimo legal. Una persona que venga el mínimo, integrada por una familia de cinco personas, por ejemplo, para pagar una pieza en un barrio excluido socialmente, para comprar la canasta alimentaria, para vestuario, para transporte, para salud, para todo lo que tiene que ver con la canasta educativa, no llega. Nunca puede llegar en unas condiciones realmente que correspondan a la situación que tiene que ver con un nivel de vida digno. Y precisamente la Organización Internacional del Trabajo, desde hace más de diez años venimos trabajando en la línea del trabajo decente. ¿Trabajo decente para qué? Para una vida digna. Y no es trabajo decente. Cuando una persona se gana, hoy en día, seiscientos, dieciséis mil pesos mensuales, que no compran ni siquiera la mitad de la canasta familiar. Esto significa vivir en medio de la precariedad. Comer mal, dormir mal, vestir mal, sin ninguna calidad de vida. Y uno lo que se pregunta es, en un país que tiene un millón ciento cuarenta y dos mil kilómetros cuadrados, que tiene tanta riqueza, se justifica que la clase trabajadora, que una franja gigantesca de colombianos, vivan con un salario mínimo legal. Y lo que es peor aún, hay lugares en donde ni siquiera el salario mínimo legal alcanza de vengar la gente. Por ejemplo, quienes están en el sector de la economía informal. Es decir, puede ser que una señora con una cajita vendiendo cigarrillos a lo mejor no gana ni siquiera 20 mil pesos al día. Consecuencialmente gana ocho, diez, quince mil pesos y tiene que hacer el esfuerzo de sobrevivir con eso. Por eso hay que colocarse la mano en el corazón. Yo le quiero decir con toda sinceridad al sector empresarial y al gobierno. No se puede hablar de un país que aspira a entrar al club de países ricos como la OECD con salarios de hambre, con salarios que definitivamente no le permiten vivir con decoro a las familias en nuestro país. Y esa franja de prácticamente cuatro millones de colombianos que venga en el salario mínimo legal, que últimamente Aldane no volvió a hacer las mediciones, pero le dio por decir que es que descendió el número de personas que venga en el salario mínimo legal. Y uno lo que se pregunta es, ¿descendió el número de personas o sencillamente hubo un traslado de gente de la economía formal a la economía informal? Y en esas condiciones definitivamente es sumamente complicado que podamos seguir nosotros hablando simplemente de salarios mínimos legales. Queremos hablar de salario mínimo vital, que va a llevar a un proceso si es fruto de un proceso. Mientras tanto, hay que ir elevando paulatinamente ese salario mínimo legal para que algún día alcancemos el salario mínimo vital, es lo ideal. Eso es lo que hablaría bien de un país, eso es lo que hablaría realmente de un Estado auténtico, social de derecho, en donde la clase trabajadora realmente reciba lo que le corresponde y lo que por leyes de la vida hay que reconocérselo. Escuchar la opinión de Libardo Sarmiento Escuchar la opinión de Álvaro Cerda 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 Sarmiento